Señor, de refrigerio espiritual, donde hemos tenido, Señor, la oportunidad de adorar y bendecir tu nombre a través de nuestro cántico, a través de nuestra alabanza. Gracias, Señor, por este servicio misionero, cuyo propósito es seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Señor, el poder llevar el mensaje de la palabra a aquellos que están con necesidad, Señor, de escuchar la voz de Dios. Señor, gracias, Padre, porque nos permite poder, Señor, ser partícipe de la bendición del Evangelio, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque de la misma manera que un día tú alcanzaste nuestra vida, sabemos que este servicio, Señor amado, alcanzará, Padre Celestial, otras almas para el reino de los cielos, Señor. Desde ya, oh, bendito Dios, yo te pido que tú ministres nuestra vida a través de esta santa y bendita palabra, reprendemos todo aquello que no es tuyo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Habla, Señor, ministra, restaura, sana, fortalece, Señor, liberta. Si tienes que libertar, oh, que todo sea hecho conforme a tu voluntad en esta hora. Mi Dios amado, gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor amado, por todo en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la gloria. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Bendito Dios, hermano, dale un fuerte aplauso al Señor y se puede sentar. Bendito Dios, déselo fuerte, a Él damos la gloria, a Él damos la honra, hermano. Gloria al Señor, ¿sabe? Yo estaba meditando en la palabra el día de hoy y preparando el mensaje para mañana, Gloria al Señor, día domingo, hermano. Y, Gloria al Señor, aunque el tema va por otro rumbo, pero mientras meditaba, hermano, Gloria al Señor, ¿verdad? El Señor traía a mi ser, hermano, la grande necesidad que hay en estos tiempos de que la iglesia vuelva al altar de Dios. Gloria al Señor, porque la iglesia tristemente, hermano, está caminando sin presencia. Gloria al Señor, hay mucho conocimiento, tenemos muchos predicadores, Gloria al Señor, tenemos templos grandes, tenemos templos, hermano, con un equipo precioso y no, y no me malinterprete, yo, si yo lo pudiera tener, también yo lo quiero, Gloria al Señor, ¿verdad? Pero nada de eso es importante a la hora de llevar el mensaje de salvación a la gente. Lo que se necesita son hombres y mujeres como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, como aquellos 120 que esperando en el aposento alto la promesa del Señor, hermano, fueron perseverantes porque había una orden que le dijo no se muevan de Jerusalén hasta que no hayan sido investidos de poder de lo alto. Gloria al Señor, ¿cuánto en esta hora, mi amado hermano, quieren ser instrumento de bendición para la obra del Señor? Yo no sé usted, pero yo quiero ser un instrumento en las manos del Señor. Yo quiero ser un vaso, yo quiero ser una vasija en las manos del alfarero, pero yo tengo que entender que cuando yo me pongo en las manos del alfarero, el alfarero va a ser la vasija conforme a él le parece hacerla, no conforme a lo que yo quiero, no conforme a lo que yo estoy esperando, Gloria al Señor, sino conforme al propósito divino, porque ya en el libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas, hermano, Gloria al Señor. Ya Dios sabía que usted y yo íbamos a estar presentes en este lugar. Ya Dios sabía porque él había hecho, hermano, Gloria al Señor, el itinerario. Ya él había hecho la cita para que nosotros pudiéramos estar en esta hora dándole culto al Rey de Reyes y Señor de Señores para poder alabarlo, para poder glorificarlo, bendito Dios. Bendito Jesús. Y hay una necesidad, hermano, en la iglesia de Jesucristo en estos tiempos de llenarse de la presencia de Dios. Carecemos de Espíritu Santo, Gloria al Señor. Hermano, es triste ver como la iglesia de estos días es una iglesia tímida, una iglesia sin poder, una iglesia sin autoridad. Gloria al Dios, hermano, déjeme decirle que ser cristiano no es venir al templo, sentarse en una silla, sentarse en una banca y escuchar un mensaje. El Señor nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. El Señor nos ha mandado a hacer la sal de la tierra. Y para poder salar la tierra, hermano, usted tiene que meterse en las manos de Dios. Gloria al Señor, hermano, porque si la sal no sirviese, mi amado hermano, para salar solamente queda tirarla y ser hollada, Gloria al Señor, por los hombres. Pero no, hermano, yo sé que todavía hay un remanente fiel en estos tiempos dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor, necesitamos que nuestros altares se vuelvan a llenar de lágrimas. Necesitamos que nuestros altares, mi amado, se llenen de gente buscando la presencia de Dios. Gloria al Señor. Mire, si algo yo he aprendido en este caminar como cristiano, es que a mí de nada me sirve hacer mucho si Dios no está conmigo. Gloria a Dios. Qué bueno es trabajar para Dios. Qué bueno, hermano, es hacer en la obra del Señor. Pero si algo yo he aprendido, es que aún el trabajo para Dios me puede apartar de Dios. Oye, Señor. Pastor, pero ¿cómo es eso? Hermano, cuando yo me convertí, a mí se me metió un fuego por dentro. Oye, Señor. Que donde quiera que decían hay culto, ahí va el pastor. Ahí va el hermano Cubía. Oye, Señor. Había una actividad y ahí decía el pastor, yo lo voy a hacer. Había una vacante en algún puesto dentro de la iglesia, yo levantaba la mano. Gloria al Señor. Bendito Dios. Si algo se necesitaba, ahí estaba yo, hermano. Bendito Dios. Mire, llegó un momento en mi vida que yo era tesorero, yo era diácono, yo era presidente de jóvenes. Yo manejaba la guagua de la iglesia. Gloria al Señor. Bendito Jesús. A donde quiera que había alguna necesidad, ahí estaba yo. Se necesitaba aliviar el templo, ahí estaba yo. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, llegó un momento en mi vida. Gloria al Señor. Que Dios me tuvo que bajar de la nube. Gloria al Señor. Dios me, porque cuando empezamos a ser para el Señor, como que a veces, mi hermano, yo le decía a la iglesia. Si el problema del hombre es el orgullo, por muy mucho que tú digas que no eres orgulloso, hermano, ahí siempre va a estar la semilla del orgullo, la semilla del ego. Yo hago esto. Yo soy el que hago esto. Yo soy el que mueve esto. Si yo no lo hiciera, nadie lo hace. Mire, equivocado estamos, hermano. Porque si tú no lo haces, Dios manda a otro, hermano. Gloria al Señor. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Gloria al Señor. Bendito Dios. Si tú no lo quieres hacer, Dios tiene gente dispuesta a hacer. Gloria a Dios. Y llegó un momento, hermano José, en mi vida, que yo estaba haciendo de aquí para allá. Corriendo de aquí para allá. Brincando de aquí para allá. Gloria al Señor. Y yo me recuerdo, mi amado hermano, que un día predicando. Gloria al Señor. Traje un mensaje a la iglesia, hermano. Que yo me lo gocé preparando ese mensaje. Era un mensaje duro, hermano. Que cuando terminó el culto, eso, eso, eso era un. Todo en contra del hermano cubría. Mire, yo siempre he dicho, si yo ofendo a alguien desde el altar, pues yo no tengo ningún problema en el. Aparte, al Señor. Hermanos, se fueron de la iglesia por aquel mensaje. Bendito Dios. Y créame, que duele cuando una persona se va por culpa de una palabra que tú dijiste. Gloria a Dios. Y aunque me disculpé con muchos, hubo uno que hasta el día de hoy no ha querido perdonar. Gloria a Dios. Ahora ya perdí contacto con Él. Solamente le pido a Dios que Dios, en su misericordia, me perdone. Bendito Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y a partir de ese momento, porque yo sé que fue Dios permitiendo aquella situación. Porque eso fue en diciembre, hermano. Venían las elecciones. El siguiente año. ¿Sabe, hermano? Yo no quedé en ningún puesto. Gloria a Dios. Yo no quedé en ningún puesto, hermano José. Gloria al Señor. Aquel año, hermano, me la pasé sentado. Porque los líderes departamentales no querían poner al hermano cubría a predicar. Gloria a Dios. Y sabe que era lo más jocoso, por así decirlo. Que cuando Dios enviaba predicadores de afuera con el mismo mensaje que yo había traído. La gente brincaba. La gente se gozaba. La gente alababa a Dios. La gente brincaba. Gloria al Señor. Y yo decía, pero qué pasa aquí. Gloria al Señor. Si era el mismo mensaje que yo traje. Pero no era por causa de ello. Era por causa de mí. Hasta que entendí. El Señor hablando un día. Mi vida me dijo. Es que yo necesito que te humille. Gloria al Señor. Porque se te estaba subiendo el ego. Estabas creyendo que tú eras aquí el que traía la gloria. Cuando la gloria es el que la derrama. Soy yo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Dios me tuvo que humillar. Dios me tuvo que enseñar. Que esto no se trata de hacer. Porque había un problema en el hermano cubría. Porque el hermano cubría llevaba a los hermanos. Traía a los hermanos. Ministraba. Gloria al Señor. Yo administraba la finanza de la iglesia. Predicaba en la iglesia. Hacía de todo. Pero se había olvidado. De una cosa. Que no podemos descuidar. El altar de Dios. Y me había olvidado. Volver al altar de Dios. Y comencé a hacer las cosas. A mi manera. Conforme a mi conocimiento. Conforme a lo que yo creía. Bendito Dios. Y tú no lo puedes hacer así. Siempre tenemos que depender de Dios. En todo lo que hagamos. Tenemos que aprender a depender de Dios. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Fue un año hermano. Bastante duro. Gloria al Señor. Si prediqué como cuatro veces. Si me puso el pato a predicar como cuatro veces. Gloria al Señor. Fue mucho aquel año hermano. Bendito Dios. Pero aprendí. Desde aquel momento entendí. Mi amado hermano. Gloria al Señor. Que no importa cuán grande. Tú llegues a ser en el Señor. O cuán lejos tú llegues. Alcances. A caminar en el Señor. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate quién tú eras antes de Dios. Gloria al Señor. Porque al final hermano. Vamos a estar delante de Él. Y tendremos que darle cuenta. Con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Gloria al Señor. Bendito Dios. ¿Cuántos todavía quieren hacer algo para el Señor? ¿Cuántos todavía? Gloria al Señor. Pues dígale. Al que está a su lado en esta hora. Dele la mano y dígale el tema. De este mensaje. Hermano. Yo iré. Gloria al Señor. Yo iré. Bendito Dios. Y aquí tenemos. Mi amado hermano. Este pasaje precioso. De la palabra del Señor. El profeta Isaías. Vemos el llamamiento. Que Dios le hace a este hombre de Dios. Gloria al Señor. La visión. Que se le presenta hermano. Vemos como la gloria de Dios. Se presenta delante de la vida del profeta Isaías. En un momento de necesidad hermano. Gloria al Señor. Dios le muestra al profeta. Al primer misionero. Gloria al Señor. Antes de la creación del mundo. Dice la palabra del Señor. Que la Trinidad se reunió allá en los cielos. El Padre. El Hijo. Y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Estaban allá arriba hermano. Planificando. Gloria al Señor. Bendito Dios. La creación. El Padre. El Padre daba la orden. El Espíritu Santo se movía. Y la palabra Jesús mismo viva. Gloria al Señor. Era el que creaba las cosas. Bendito Dios. Porque por Él y para Él. Han sido creadas todas las cosas hermano. Y ahí estaba el Padre. El Padre hermano. Ya en su omnisencia. Conociéndolo todo. Sabía. Que aunque no había pecado. El hombre iba a pecar. El hombre iba a fallar. Pero aunque el hombre sabía que. Aunque Dios sabía que el hombre iba a fallar. Aún con todo eso. Él dijo. Hagamos al hombre. A imagen y semejanza de Dios. O sea. Tu pecado. Mi amado hermano. Y tu error. No es impedimento. Para que Dios siga trabajando contigo. Gloria al Señor. Porque el que ha determinado hacer. Lo va a hacer hermano. Te guste o no te guste. Lo quieras o no lo quieras. Él lo va a hacer. Porque acaso hay alguien que pueda hermano. Impedir. Que la voz de Dios se cumpla. Gloria al Señor. Mire no hay nadie. No hay demonio. No hay infierno. Que pueda levantarse. En contra de la iglesia de Jesucristo. Tu tienes poder iglesia. Tu y yo tenemos poder y autoridad. Para mire. Para hollar serpientes. Para ponerle la mano a los enfermos. Gloria al Señor. No hay demonio. Usted reprende al diablo. Y el diablo tiene que salir corriendo. Gloria a Dios. Pero es triste hermano. Hermano Mario. Gloria al Señor. Que hay cristianos que no pueden dormir con la luz apagada. Porque le tienen miedo a la oscuridad. Alabia a Dios hermano. Gloria al Señor. Oye un ruido en la noche hermano. Y para rápido hermano. Gloria al Señor. No hermano. Bendito Dios. Usted tiene autoridad hermano. Gloria al Señor. Si usted es un hombre de Dios. Si usted es una mujer de Dios. Mire no le voy a decir que el diablo no se mete. Porque el diablo se mete. Cuántas veces no se ha metido a mi casa. A querer hacer y deshacer. Pero sabe una cosa. Cuando tú portas la gloria de Dios contigo. Gloria al Señor. Y tú comienzas a reprender. El diablo se tiene que ir. Porque se tiene que ir. Gloria al Señor. Porque donde está Dios. No puede haber tiniebla. Donde está la presencia de Jehová. Hermano. Ahí el diablo no cabe. Él tiene que salir corriendo. Es por eso que la iglesia del Señor. Bendito Dios. En estos tiempos. Tiene que echarle mano. Gloria al Señor. A la promesa del Espíritu Santo de Dios. Porque sin Espíritu Santo hermano. No hay poder. Sin Espíritu Santo. No hay presencia. Gloria al Señor. Hermano. La presencia del Consolador. Se hace necesaria. Hay un mundo lleno de maldad. Hay un mundo cargado y oprimido. Por las garras del enemigo. Hay un mundo en necesidad. Usted sale a la calle. Y mira el rostro de las personas. Usted se da cuenta hermano. El vacío que hay en ellos. El vacío que hay en sus corazones. Caminan hermano. Sin rumbo. Gloria al Señor. No es como nosotros. Usted se levanta. Por las mañanas. Y lo primero que hace. Si es un hombre y una mujer de Dios. Es agradecerle a Dios. Porque le dio un nuevo día. Gloria al Señor. Usted sale de su casa. Y usted sale con la presencia de Dios. Usted sabe que no sale solo. Él es el que guarda su acostar. Y su levantar. Él es el que protege su salida. Y su entrada. Es por eso hermano. Que nosotros caminamos confiados. Y caminamos seguros. Porque aunque caigan a nuestro lado miles. Y diez mil a nuestra diestra. Mientras Dios diga. Todavía no te toca. No te toca. Tú puedes estar confiado. Gloria al Señor. Bendito Dios. Te adoramos. El mundo vive hermano. Esclavizado en el pecado. Y para eso vino Jesús. Él vino para deshacer las obras del enemigo. Él vino a predicar a los cautivos. Apertura de cárcel. Él vino a ser libre a los hombres. A sanar al enfermo. Gloria al Señor. Él vino para fortalecerte. Él vino para abrir el camino al Padre. Gloria al Señor. Porque hermano. Por causa del pecado. Habíamos sido destituidos. De la gloria de Dios. Pero Dios en su amor. Envió a su Hijo amado. Para que todo aquel que en Él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre. Si no solamente a través de Jesucristo. Y es por eso que en el nombre de Jesús. Se doblará toda rodilla. De los que están en los cielos. En la tierra. Y debajo de la tierra. El diablo tiene que reconocer. Que hay uno más grande que Él. Gloria al Señor. Que ya lo venció. Hace más de dos mil años. Hermano. En aquella cruz del Calvario. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano. Pero vemos la escena bíblica. Vemos mi amado hermano. Gloria al Señor. La visión del profeta Isaías. Él dice en el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor centrado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían su rostro. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es que hermano. Toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Es por eso hermano. A veces el hombre dice. Pero donde está Dios. Si Dios fuera real. El mundo estuviera en otra condición. Pero es que el mundo no ha entendido. Que nadie puede permanecer de pie. Si le da la espalda a Dios. Cuando el hombre decide darle la espalda a Dios. Dios decide sentarse. Dios se queda cruzado de brazos. Porque Él necesita una iglesia. Él necesita alguien que lo provoque. A Dios le gusta que usted lo provoque. Gloria al Señor. Dios le encanta hermano. Porque si hay algo que Dios no comparte. Es su gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Él está esperando. Uno o dos. Reunidos en su nombre. Que comiencen a decirle. Jehová Dios. Jesús de Nazaret. Tú eres grande. Tú eres bueno. Mi alma te alaba. Mi alma te adora. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas. Hermano hay que alabarle. Hay que bendecir. Yo no soy usted hermano. Gloria al Señor. Pero yo siento una gloria en este lugar. En esta hermosa tarde. Sabe mi amado hermano. A veces esperamos. Que el culto sea bueno. Cuando la iglesia está llena. Gloria al Señor. Cuando los músicos sean tremendos. Gloria a Dios. No hermano. Lo que Dios necesita. Es alguien que abra la boca. Alguien que le alabe. Alguien que le adore. Y cuando usted le alaba. Dios se mueve. Cuando usted le alaba. Dios se glorifica. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y Él dice. Yo habito. En medio de la alabanza. Y cuando el pueblo alaba a Dios hermano. Él tiene que moverse. Gloria al Señor. Él dice. Aquí hay gente. Aquí hay gente que vino dispuesta. A recibir un milagro. De parte mía. Aquí hay gente que vino a recibir la respuesta. A las oraciones que tienen delante de mí. Aquí hay gente. Que el día de hoy va a recibir un milagro. De parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted vino con la disposición. De recibir. Gloria a Dios. Yo hablaba hace poco. Predicando acerca de este mismo pasaje bíblico. Con la iglesia. Que el Señor me ha permitido. Pastorear hermano. Acerca de esto. Gloria al Señor. Cuán necesario se hace. Habitar en la presencia del Señor. Yo no sé. Gloria al Señor. Pero yo he hablado con muchos pastores. A veces los pastores cargamos. Con ciertas condiciones físicas. Que nos aquejan la vida. Y andamos como el apóstol Pablo. Con un aguijón en la carne. Orándole al Señor. Que nos guarde. Y que nos ayude. Acerca de ese aguijón. Y aunque oramos. Como el Señor siempre nos dice. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona. En tu debilidad. Y sabe una de las cosas. Que yo he aprendido. En mi vida como pastor. Hermano. Esto lo hablo como pastor. Gloria al Señor. Porque antes de ser pastor. A mí no me pasaba. Y es que a veces. El pastor llega cargado. A veces el pastor llega enfermo. A la casa del Señor. Y aún en medio de la enfermedad. Y del dolor. Que pueda estar atravesando. Él tiene que predicar. El pastor se tiene que parar en el altar. Y tiene que traerle una palabra de vida al pueblo. Porque no podemos traer desánimo. Si yo vengo a hablar de como yo me siento. Hermano. Usted va a salir de este lugar. Con el deseo de no regresar. Pero como yo vengo a hablar de Cristo. Y Cristo es grande. Y Cristo es rey. Y Cristo es soberano. Entonces ahí el Señor se glorifica. Pero sabe una cosa hermano. A veces aunque llegamos con ciertas dolencias. A la casa del Señor. Hay algo hermano. Hay un misterio. Gloria al Señor. Que tan pronto nos paramos en ese altar. El dolor se va. La enfermedad se va. Pero nos bajamos del altar hermano. Y el aguijón vuelve. Y yo hablaba con la iglesia hermano. Acerca de lo que nos dice la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis nos enseña. Que un día estaremos delante de Él. No habrá más dolor. No habrá más enfermedad. No habrá más problemas. No habrá más lágrimas. Porque Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hermanos. Seremos como Él es. Y veremos como Él ve las cosas. Y el Señor me enseñaba acerca de la necesidad de poder habitar en su presencia. De poder permanecer en su gloria. Gloria al Señor. Sabe el Señor me enseñaba en ese mensaje. Gloria al Señor. Que eso es lo que va a pasar. Cuando estemos allá en el cielo. Toda enfermedad se va a ir. Todo dolor se va a ir. Hermano. Ya no va a haber necesidad de pedir. Porque en aquel día vamos a recibir nuestra corona de la vida. Ese día el Señor nos va a galardonar. Gloria al Señor. Si en lo poco somos fieles sobre mucho. Él nos podrá. Es por eso que la iglesia necesita provocar. Que la gloria del Señor permanezca en su casa. Gloria al Señor. Mire una cosa hermano. Sabe cuál es el problema. Como le decía al principio. Es que hemos descuidado el altar del Señor. El altar de Dios no es este púlpito hermano. El altar del Señor no habita en este templo. El Señor dijo. Yo no volveré a habitar en casa hecha por mano de hombre. Gloria al Señor. Dios ya no habita hermano. En este lugar. El Señor está aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos aquí. Gloria al Señor. Pero tan pronto nosotros nos vamos hermano. Él sale con nosotros. Y sale con cada uno de nosotros. Porque Él dice. Yo voy a habitar en los corazones de los hombres. Que han sido renovados y regenerados. ¿Sabe por qué? Porque vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Usted es un altar para Dios. El problema es que cómo está nuestro altar. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Pero no me voy a meter ahí hermano ese mensaje para mañana. Gloria a Dios. Me adoramos. Vemos la escena hermano. Y vemos al profeta mirando la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Me adoramos. Para poder ver la gloria de Dios. Miren no es fácil. Cuando Eliseo le dijo a Elías. Yo tengo una doble porción del Espíritu que tú portas. Cosa difícil has pedido. Señor. Bendito Dios. Pero si tú logras verme cuando yo sea arrebatado de ti. Se te concederá. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Un torbellino hermano. Dice la Biblia. Otro dice un tornado. Traversión. Gloria al Señor. Yo creo que aquel tornado tuvo que ser hermano. Desde los más grandes que hay. Gloria al Señor. Porque no era cualquier tornado. Era la presencia de Dios que estaba llegando a la tierra hermano. Y dice la Biblia que la presencia de Dios. La tierra tiembla hermano. Arrebató al profeta. Elías. Gloria a Dios. Yo me imagino que Eliseo hermano. Él estaba esperando. La respuesta a la petición que él había hecho. Yo quiero una porción. Una doble porción del espíritu que tú. Eliseo tenía que agarrar el manto de Elías. Porque eso era el tipo de transferencia de poder. Pues el Señor. Yo se lo decía a la iglesia en ese mensaje. El Eliseo se tuvo que meter al torbellino. Para poder agarrar al manto. Pues el Señor. La Biblia no lo dice hermano. Pero yo no creo que haya sido tan fácil para Eliseo. Poder recibir lo que quede. Hay gente que dice. Yo quisiera ser como ese evangelista. Yo quisiera predicar como ese pastor. Yo quisiera hacer los milagros que ese hombre hace. Gloria al Señor. Porque muchos vemos hermano. Gloria al Señor los milagros. Pero no conocemos el proceso. Que aquellos hombres y mujeres de Dios. Tienen que pasar para poder recibir. Gloria al Señor. Lo que ellos portan. Hermano. Usted tiene que derramar lágrimas en el altar. Usted tiene que volver al altar del Señor. La iglesia necesita volver al altar de Dios. Sabe. A veces la gente. La escucho decir. Ya en esta gente. En este tiempo la gente está dura. No quieren escuchar del Señor. No quieren recibir a Cristo. Usted les predica hermano. Y vemos que no llegan a la casa de Dios. No quieren asistir a los cultos. No aceptan las invitaciones. Aún la misma iglesia no viene hermano. Gloria al Señor. Imagínese. Pero sabe cuál es el problema. Que carecemos de presencia de Dios. Carecemos del poder de Dios. Gloria al Señor. Qué bueno que este culto es con propósito misionero. Yo creo que la iglesia tiene que ser misionera. Una iglesia que no sea misionera hermano. Gloria al Señor. No está cumpliendo con el propósito por el cual fue creada. Gloria a Dios. Y aunque la iglesia necesita recursos. Necesita más presencia. Porque Pedro no tenía micrófono. Y se ganó cinco mil almas para Cristo. Camino a la hermosa. Estaban paralíticos. Y Pedro le dijo. No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Gloria al Señor. Dice la Biblia hermano. Que la gente. Mire hermano. Sacaba a los enfermos. Para que cuando la sombra de Pedro los tocara. Fueran sanados. Gloria al Señor. A Pablo hermano. Le pedían pañuelitos. Gloria al Señor. Ungido. Para que la unción hermano. Que estos hombres portaban. Gloria al Señor. Pudiera sanar al enfermo. Pero mayor aún nuestro Cristo. Un hombre le dijo. Señor. No necesitas entrar a mi casa. Solamente envía la palabra. Porque la palabra es viva. La palabra es vida hermano. Y la palabra es eficaz. Y la palabra es más cortante. Que toda espada de doble filo. Es por eso hermano. Usted no necesita que el pastor. Le venga a poner la mano. Usted lo que necesita hermano. Es meterse esto en el corazón. Es meterse en la Biblia. Para cuando la necesidad llegue a su vida. Usted tenga con que contrarrestar los ataques del enemigo. Gloria al Señor. Bendito Dios. El problema es que la palabra. La palabra nos hace falta. Gloria a Dios. Llega la enfermedad. Y lo primero es correr al médico. Ir al botiquín. Y agarrar una taile. No. Mire yo. Yo a veces escucho a los hermanos. Y yo. Yo no estoy muy acorde. O muy de acuerdo. Con lo que algunos hacen. Con todo el respeto. Usted se merece. Hay gente que agarra la pastillita. Y dice. En el nombre de Jesús. Mire o es en el nombre de Jesús. Es la pastillita. Gloria al Señor. Porque si Jesús tiene poder. Usted no necesita la pastillita. Gloria a Dios. Obviamente. Cada quien tiene su propia fe. Y si usted así lo cree hermano. Conforme a su fe será hecho. Gloria al Señor. Pero más grande es el Dios. Al cual nosotros le servimos. Que cualquier enfermedad. Que usted y yo podamos tener. Lo único que usted necesita. Es creerle hermano. Él dice que aún hermano. Gloria al Señor. Si estuviésemos muertos. Viviremos en el Señor. Bendito Dios. Y ahí el profeta Isaías. Mirando aquella escena de gloria. Los ejércitos celestiales. La tierra llena de la presencia del Señor. Gloria al Señor. Reconoció su condición. Porque déjeme decirle. Que la presencia de Dios. Lo primero que hace es desnudarte. Y mostrarte tu condición ante Él. Y el profeta exclamó y dijo. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo un hombre de labios inmundo. Y habitando en un pueblo de labios inmundo. Mis ojos han visto al Rey. Gloria al Señor. Lo primero hermano que. La primera alma que tú tienes que ganarte para Cristo. Eres tú mismo. Gloria a Dios. Hay muchos ganando almas para Cristo. Y todavía no se han convertido. Gloria al Señor. Siendo heraldo para muchos hermanos. Pero ellos mismos van a perecer. Gloria al Señor. Van a abrirle la puerta mucho. Y ellos mismos se van a ir al infierno. Y en aquel día el Señor le va a decir. Mire le van a decir al Señor. En tu nombre hice esto. En tu nombre hizo lo otro. Gloria. El Señor hice milagro. Hice prodigio. Sí. Pero fue en el nombre de Jesús. Porque la gloria siempre será de Dios hermano. Pero el Señor le va a decir. Apartado de mí. Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia necesita tener mucho cuidado. Es tiempo de escudriñar nuestra vida. Es tiempo de volver a la senda antigua. ¿Sabe? A veces leemos este pasaje bíblico. Gloria al Señor. Cuando el Señor empieza a hablarle al pueblo. Y le dice. Preguntad por la senda antigua. Y andad por ella. Gloria al Señor. Y a veces queremos traer. Gloria al Señor. Una serie de leyes. Gloria al Señor. Y de mandamientos al pueblo. Y creemos que eso es la senda antigua. No hermano. Esto no se trata de leyes. Ni de normas. Que son necesarias. Porque el pueblo necesita orden. Pero sabe el Señor. Preguntándole. Yo le decía. Señor. ¿Qué es la senda antigua? ¿De qué se trata? Gloria al Señor. El andar por la senda antigua. Y el Señor me llevaba al primer y grande mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. El Señor me llevaba al segundo mandamiento semejante a este. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor me llevaba a la iglesia del apocalipsis. Cuando el Señor le dice a la iglesia. Gloria al Señor. Volved al primer amor. Es necesario que volvamos al primer amor. ¿Sabe qué es la senda antigua hermano? Amar a Dios. Y amar al prójimo. Porque en ellos se cumple la ley hermano. Gloria a Dios. Es tiempo que dejemos de pelear como perros y gatos. A ver quién tiene más miembros. A ver qué iglesia tiene más. Más un equipo mejor. A ver qué iglesia tiene el mejor sonido. A ver qué iglesia. Gloria al Señor. Mire esto no se trata de cosas materiales. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Gloria al Señor en el cielo. Mi amado hermano. Lo único que vamos a ver es gloria de Dios. El poder de Dios manifestado en su plenitud. Gloria al Señor. Y ahí vemos al profeta reconociendo su condición. Y ya voy terminando hermano. Gloria al Señor. Porque es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Gloria al Señor. Si tú quieres ser usado. Tú necesitas reconocer que en ti hay cosas que necesitan ser transformadas. Que necesitan ser cambiadas. Que necesitas dejar. Porque Dios no puede usar un vaso sucio. ¿Quién de ustedes usaría un vaso sucio? Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería. Gloria al Señor. A tomar mi amado hermano. Algún tipo de bebida. Si el vaso está sucio. Gloria al Señor. Es más. Hay gente que solamente mira que alguien le pone el dedo. Y dice yo de ahí no bebo. Gloria al Señor hermano. ¿Por qué? ¿Por qué hermano? Porque usted sabe que lo que está ahí usted lo va a ingerir. Y va a entrar a su cuerpo. Y usted cuida su cuerpo. Gloria al Señor. De esa misma manera es Dios hermano. Él dice a los tibios. Yo los vomito de mi boca. Lo que no sirve tiene que salir del cuerpo. Lo que no me agrada tiene que salir para afuera. Gloria al Señor. Y adoramos. Dios nos ayude y Dios nos guarde a que nosotros no seamos uno de esos tibios. El profeta hermano entendía. Que no era digno de estar delante de él. Pero que bueno Dios que de lo vil y de lo menospreciado escogió para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes. Que bueno que esto no se trata de lo que yo soy o de lo que yo tengo. Esto se trata de Cristo. Que bueno que esto no se trata del conocimiento. O de los años de estudio que yo pueda tener hermano. Esto se trata de Cristo. Gloria al Señor. Aquí hay maestros. Y hay estudiantes. De estudio y seminario bíblico. Y una de las cosas que siempre se nos enseña. Antes de comenzar las clases. Es que usted no estudia ni para ser pastor. Ni para ser evangelista. Ni para tener ningún ministerio. Porque los ministerios hermanos. Son dones dados por Dios. Son dones ministeriales. A unos él constituyó apóstoles. A otros profetas. Gloria al Señor. A otros evangelistas. A otros maestros. Y a otros pastores. Gloria al Señor. Pero una de las cosas que decía. En el último culto. Que me tocó predicar. Misioneros. Por cierto. En la iglesia. El buen pastor. Creo que fue. Gloria al Señor. Es que en esos llamados ministeriales. No existe el llamado misionero. Gloria al Señor. Porque misioneros somos todos. Gloria al Señor. Porque el Señor. Nos dio la orden. De ir y hacer discípulos. A las naciones. El Señor nos dio la orden. De ir y predicar el evangelio. A toda criatura. Esa es la encomienda. Dada a la iglesia del Señor. Hay pastor. Pero yo no puedo viajar a Europa. Hay pastor. Pero yo no puedo viajar a las naciones. Mira. Comienza con el vecino. Comienza con el compañero de trabajo. Comienza mi amado hermano. Allí en la calle. Porque tenemos mucha gente. Predicando en los altares. Pero nadie se quiere bajar. A hacer el trabajo sucio. Nadie quiere ir a buscar. A la prostituta. Nadie quiere ir a buscar. Al drogadicto. Nadie quiere ir a buscar. Al enfermo hermano. Mire. Le voy a decir una cosa. Predicar en la iglesia. Es fácil hermano. Gloria a Dios. Pero a veces. Me entristece. Sabe. Porque cuando predicamos. Muchas veces en la iglesia. Y uno hace un llamado. Para orar. Al final. En la administración. Nadie quiere pasar. Porque todos estamos bien. O sea. La iglesia está tan bien. Y está tan cómoda. Que ya no necesita la oración. Creo que somos los que más necesitamos la oración. Gloria al Señor. Porque somos los que estamos al frente de la batalla. Gloria al Señor. Somos el primer escuadrón. Haciéndole la guerra al diablo. Somos los primeros. Gloria al Señor. Hermano. Es por eso que tenemos que tener. En una mano la espada. Y en la otra. Con ella trabajar. Gloria al Señor. Es por eso que tenemos que hacer como David. ¿Sabe una de las cosas que me gusta de David? Es que cuando Goliat venía donde él. Él no esperó. Dice la Biblia que él corrió a la línea de batalla. Él estaba preparado. Él estaba dispuesto. Gloria al Señor. Y cuando tú estás preparado hermano. No importa lo que tú tengas en la mano. Sean cinco piedras y una onda. Con eso tú vas a derribar al gigante. Gloria a Dios. Con los recursos que Dios te dio. Tú dirás. Pero es que yo no tengo muchas palabras. Yo no tengo mucho estudio. No te preocupes. Usa lo que Dios te dio. Si son cinco piedras. Usa la gloria al Señor. Te aseguro. Que no la vas a usar toda. Gloria a Dios. Te adoramos. Llénate de Dios. Y tú vas a ver como el gigante cae. Gloria a Dios. Y uno de las serafines. Teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar. Con unas tenazas. Tocó la boca del profeta. Y limpió su culpa. Y limpió su pecado. Sabe el gozo que hay cuando uno se siente sin culpa de pecado. Tú puedes entrar por esas puertas con acción de gracia. Tú puedes entrar por los atrios con alabanza. Y la gente te va a mirar raro. Pero tú vas a seguir adorando a Dios. Y van a decirte. No se calla. ¿Qué le pasa? Gloria a Dios. Pero tú vas a seguir. ¿Sabes por qué? Porque tu alma está libre. Porque tu corazón está limpio. Y la gente no lo entiende. Gloria al Señor. Porque antes estabas vendido en delitos y pecados. Y ahora Cristo te ha hecho verdaderamente libre. Y cuando tú eres libre, hermano. Se te ponga quien se te ponga enfrente. A ti no te va a importar. Porque tú estás poniendo tu mirada en Jesús. El blanco perfecto de nuestra soberana vocación. La gente te podrá hablar malo. La gente te podrá criticar. La gente va a poner tropiezo en tu camino. Pero como tú estás mirando a Jesús. A ti no te importa. Gloria al Señor. Tú sigues caminando hacia adelante. La gente te podrá tirar palabras hirientes para ofenderte. Pero como tu corazón está limpio. Tú no guardas rencores. Tú sigues caminando hacia adelante. La gente, mi amado hermano. Gloria al Señor. Se va a levantar en contra de ti. Para hacerte tropezar. Pero Jehová te sostiene de su mano derecha. Y tú no vas a caer. Gloria a Dios. Tan pronto Dios le quita el pecado al profeta. El Señor hace la pregunta. Que nos hace el día de hoy a todos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta sin darse cuenta estaba viendo el momento en que Dios estaba estableciendo su plan divino para con el hombre. Y al Hijo de Dios levantando su mano y diciendo. Yo iré a salvar al mundo. Yo iré a salvar al hombre. Yo lo voy a rescatar. Voy a entregar mi vida. Derramaré mi sangre como cordero de Dios. Para salvar al hombre del pecado. Yo lo voy a restaurar, Padre. Yo lo voy a restituir. A precio de sangre los compraré. Y nadie los va a arrebatar de mi mano. Gloria al Señor. Esa eres tu iglesia. La iglesia del Señor. Comprada a precio de sangre. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Póngase de pie, iglesia. Gloria a Dios. Póngase de pie. Dice la Biblia. Pasaje muy conocido, memorizado por todos nosotros. Nosotros creemos que es la Biblia condensada en un solo versículo. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. Ese cree. Es un verbo. Conjugado en un presente continuo. No está en pasado. No es que el que creyó. No es el que creerá. El que cree. El que cree hoy será salvo. El que cree mañana será salvo. El que cree pasado mañana será salvo. Dios continúa salvando. Todo aquel que en él cree. Gloria al Señor. La puerta está abierta. Hasta el día de hoy todavía no se ha cerrado. Gloria al Señor. Pero un día se va a cerrar. Como se cerró la puerta del arca que construía Noé. Y ya no habrá oportunidad. Y así como vino el diluvio. Y acabó con aquella generación malvada. Que no quiso creer a lo que Noé predicaba. Que dice la Biblia. Que solamente ocho fueron salvos. Juntamente con los animales. Mi amado hermano. Gloria al Señor. De esa misma manera. Un día el arca de Dios espiritual. Se va a volver a cerrar. Esa puerta que Cristo abrió. El velo fue rasgado. Y ahora tenemos acceso. Al trono de la gracia de Dios. Pero ese velo hermano. Un día. Gloria al Señor. Va a desaparecer. Para darle paso a las copas de la ira de Dios. La cual será derramada sobre la tierra. Sabe una cosa hermano. Y es que la iglesia se ha olvidado de predicar. Ese mensaje. De que Cristo viene ya. El tiempo se ha acercado. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Y fue el mensaje de Jesús. Él decía. Mi mensaje es el mismo mensaje. Que se ha venido predicando desde siempre. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios se ha acercado al hombre. Para darle una oportunidad. Pero la puerta se va a cerrar un día. Y aunque tú y yo clamemos. Dios no va a estar ahí. Aunque tú y yo nos descarremos. Nuestra alma delante de Él. Ya Él no va a escuchar. Porque la oportunidad habrá pasado. Y el que dijo que vendría. Vendrá a buscar a su amada. Y la tomará con Él. Para llevarnos donde Él está. Él ha preparado morada. Para nosotros hermanos. Hay una morada celestial. Esperándote. Iglesia preparada. La fiesta. Las bodas. Están listas. Dice la Biblia. Y es tiempo de que tú salgas. A invitar a los convidados. A la boda. Y tienes que estar preparado. Porque aquel que se encuentre vestido. Sin trajes de boda. Será echado fuera hermano. Tenemos que estar preparados. Listos. Nuestras vestiduras. Tienen que estar limpias. Sin manchas. Sin arrugas. A veces escucho la palabra. A veces leo la palabra. Cuando dice que nada inmundo. Entrará al reino de los cielos. Y me da miedo hermano. De haber corrido tanto. Para venir a morir. A la orilla del camino. Porque el que crea estar firme. Mire que no caiga. Hoy estamos arriba. Y gloria a Dios por eso. Pero mañana podemos estar. Como uno de aquellos. Que están afuera. Necesitando una mano amiga. Que le diga. Todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad. Solamente creele. Solamente cree. Porque el dijo. Yo iré padre. Yo iré. Yo voy a ir a salvarlo. Gloria al Señor. No dejaré que se pierda. Y el Señor lo dijo. Aquí están. Ninguno de ellos se perdió. Solamente aquel. Solamente aquel. El hombre de pecado. Porque déjeme decirle. Que los que estamos en las manos de Dios. Ninguno. Se va a perder. Ninguno se va a perder. ¿Cuántos de aquí dicen? Yo estoy en las manos de mi Dios. Yo estoy en las manos de Jesús. Y yo sé que no me voy a perder. Tengo debilidades. Me caigo. Tropiezo. Le fallo a Dios. Le fallo al hombre. Le fallo al hermano. Le fallo a mi esposa. Le fallo al amigo. Pero todavía estoy en las manos de Dios. Todavía estoy en las manos del alfarero. Sigo agarrando forma. El Señor sigue dándome la forma necesaria. Para yo poder ser un instrumento de bendición. Gracias Señor. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Y dígale gracias Señor. Aquí estamos Señor. Aquí estamos Señor amado. Delante de tu presencia. He predicado tu.